Esperando este día para hacer la entrega de los premios de la jornada recreativa no docente. Este evento se hizo el día miércoles primero y jueves dos para la recreación de los no docentes en alusión a su día. Así que bueno, tuvimos una buena participación. El primer día se jugó al volei y al tenis de mesa. Justo ese día tuvimos un corte de luz, no pudimos realizar lo que era básquet mixto. Así que bueno, y el día siguiente hicimos la copa 50 años de la UNLAR de fútbol, que anualmente se está haciendo para los empleados no docentes. En el tenis de mesa, por ejemplo, creo que primero estaba Pablo Córdoba, segundo Esteban Carrizo, tercero Rafael Atencio y por parte de las chicas Soluna creo que fue la ganadora del tenis de mesa. Y bueno, y en volei y volei mixto, tuvimos también la participación de la secretaria no docente, del rector. Estuvo muy linda la jornada. Y en la noche de fútbol, el equipo de multimedia fue el que se llevó la copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!